Música Esta es nuestra imagen del día En buena hora, la fiscalía, la policía y el gaula militar adelantaron acciones contundentes para contrarrestar la extorsión que en algunas zonas de la región es masiva Según los defensores de derechos humanos el fondo de todo esto es recaudar recursos para rearmar a los grupos neoparamilitares De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, con lo que es el mundo, están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre, como todos los días recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co Además compañeros y televidentes recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Estos son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Corte Suprema indaga preliminarmente al senador Uribe por campaña del no Clan del Golfo continúa ofensiva contra la fuerza pública Militares desactivan explosivos en carretera por la que debía pasar unidades de la policía en Córdoba Se disparan denuncias por abuso sexual a menores de edad en la Costa Caribe Psiquiatra analiza las consecuencias de los matrimonios consentidos entre adultos y niños Y los efectos que esto tiene en los menores Ofensiva contra la extorsión en Colombia Capturadas 281 personas en todo el país En la Costa, las operaciones se concentraron en 5 departamentos Ideán pronostica fuertes lluvias para los próximos días Junior empató con Santa Fe, pero se notó el cambio Ya nos vemos en minutos Y ya falta muy poco para el lanzamiento del nuevo sencillo del cantante Christopher Ya nos vemos Muchísima atención, la Corte Suprema de Justicia Adelante investigación preliminar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez Por la campaña del no al plebiscito por la paz Aquí está el informe Una nueva investigación contra el senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Se adelanta en la Corte Suprema de Justicia Luego de que el alto tribunal confirmara el proceso preliminar Por la estrategia de la campaña de los promotores del no En el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016 El proceso se da luego de la denuncia contra el promotor de la campaña Juan Carlos Vélez Uribe Quien reveló que la estrategia fue utilizar mensajes direccionados Que buscaban que la gente saliera a votar molesta y bajo los efectos del miedo El caso está en manos del magistrado Eugenio Fernández Quien ya inició la toma de testimonios el pasado jueves El primero en declarar fue el candidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque Quien insistió que los promotores del no No manipularon a los electores Pese a las pruebas presentadas ante la Corte Y las autoridades de Córdoba frustraron un atentado con explosivos En el municipio de Canalete A esta hora la fuerza pública tiene acordonada esta zona Aquí está el informe En alerta máxima están las autoridades de Córdoba Tras desactivar un cilindro con 20 libras de explosivos En una vía en zona rural de Canalete La desactivación se dio de forma controlada Por parte de expertos antiexplosivos Las autoridades ya iniciaron las investigaciones Con el fin de establecer Qué grupo al margen de la ley Está detrás de estas acciones Que se derivarían de los operativos Que han dado con la captura de varios integrantes de bandas criminales En Canalete hay registros recientes De ataques con explosivos Contra miembros de la fuerza pública Que han dejado víctimas mortales De acuerdo con las autoridades En ese municipio mantiene su radio de acción Las estructuras del Clan del Golfo Quienes serían los responsables del ataque perpetrado ayer Que dejó como saldo ocho policías muertos El comandante de la policía de Córdoba Afirmó que sus uniformados se mantienen en alerta máxima En cada uno de los municipios Para evitar ataques de las bandas criminales Dedicadas al narcotráfico Y confirmó la llegada de más explosivistas Y hasta ahora un mensaje importantísimo para ustedes Entidad sin ánimo de lucro Es sal Recuerde que para permanecer en el régimen tributario especial 2018 Tiene plazo hasta el 30 de abril Presente su solicitud a través de los servicios en línea www.dian.gog.co Muy bien Llegó el momento entonces De darle paso a nuestra compañera Pilar Bustamante Quien tiene otros hechos de interés aquí en las noticias Pero esto será más adelante Por ahora los invito a conectarse con nosotros En una pausa para comerciales Y ya retornamos con mucho más Volvemos No te cambies Ya regresamos con Noticiero Las Noticias En ti nos vemos Viaja a Rusia con Valoto Revancha Compra y registra mínimo 25 apuestas de Valoto Revancha En www.arusiaconvaloto.com Y podrás ganar 4 viajes dobles Todo incluido Y a la vez participar por estos increíbles acumulados Valoto Revancha A un tiquete de tenerlo todo Autoriza con juegos Esta es la oportunidad de decir Mi Casa Ya Si no tienes casa propia Los ingresos en tu hogar son inferiores a 4 salarios mínimos Este es el momento de cumplir tu sueño Con Mi Casa Ya Puedes ser propietario pagando cuotas desde 200 mil pesos mensuales El gobierno nacional le aportará hasta 23 millones 435 27 mil 260 pesos del valor de la casa Y hasta 5 puntos de la tasa del crédito hipotecario Estos son los programas que siembran paz Con ellos cambiamos vidas Nos quedan 64 mil subsidios Y el próximo beneficiario puede ser usted Gobierno de Colombia Viaja a Rusia con Valoto Revancha Compra y registra mínimo 25 apuestas de Valoto Revancha En www.arusiaconvaloto.com Y podrás ganar 4 viajes dobles Todo incluido Y a la vez participar por estos increíbles acumulados Valoto Revancha A un tiquete de tenerlo todo Autoriza con juegos Estamos de vuelta Con Noticiero Las noticias En ti nos vemos Smiles Odontología integral Blanqueamientos Limpiezas dentales Endodoncia Ortodoncia Resinas Prótesis Valoración gratis Doctor Juan Gómez Ortodoncista Llame y saque su cita Al 304-657-9102 Atendemos de acuerdo a su presupuesto Y a domicilio En Supergiros Ahora somos corresponsales bancarios Del Banco de Occidente Con más de 4 mil convenios Puedes hacer tus depósitos Y pagar facturas En nuestros puntos de venta Ahora Encuentra todo En un solo lugar Supergiros Atlántico Vigilado y controlado Mintic Bien muchachón Andando en moto y sin casco Pero le va a buscar problema A la vieja Ella besita Ponte el casco papi Usarlo Protege tu vida Alcaldía de Barranquilla Capital de vida Bien y tenemos más información Aquí en las noticias Y tiene que ver Con los incrementos En los casos De abuso sexual Cometidos contra los menores En especial En el departamento Del Atlántico Cabe la pregunta Ante el informe De Fiscalía Y de Medicina Legal Si es que La gente se está Atreviendo a denunciar O es que en efecto Cada vez Los niños Son más abusados Aunque según la UNICEF La Costa Pacífica Colombiana Son los lugares Donde más abusos sexuales Contra niños Se cometen Montería Barranquilla Y Cartagena Serían las ciudades De la Costa Caribe Donde más denuncias De abuso sexual Registra el sistema judicial Este informe De la Fiscalía Detalla que el tipo De delito más frecuente Es el acceso carnal abusivo Con menor de 14 años Registrando en 2015 Un incremento del 38% En segundo lugar Sería el acceso carnal violento Que es denunciado En un 15% En el 2014 El sexo femenino Tuvo 159 denuncias El masculino 30 Para un total De 189 abusos En el 2015 Incrementó El sexo femenino Reportó 225 abusos sexuales Masculino 42 Para un total De 267 En las víctimas De abuso sexual Por rango de edad Muestra que los niños Y adolescentes Son los más vulnerables Así En el 2014 Hubo 62 adolescentes Abusados Y en el 2015 Aumentó a 112 En los niños De 6 a 11 años En el 2014 Se registraron 44 abusos Y en el 2015 67 Dos años después El número de denuncias De pequeños abusados En el 2017 Fue de 622 casos Con un incremento sustancial Comparado con el último Informe de fiscalías Del 2015 Según medicina legal Y fiscalías En el mes de marzo De este año Se han expedido 45 órdenes judiciales Por violencia sexual Por hechos ocurridos En Soledad Y 14 en Barranquilla Según datos De fiscalía Existen diariamente Entre 10 Y 12 Noticias judiciales De este tipo De delitos Recibidas por las autoridades En el departamento Del Atlántico Y en total Estas sumarían Un promedio De 50 a 55 Denuncios semanales De seguir la tendencia Al finalizar el 2018 La fiscalía Habrá recibido 2.640 denuncias De presuntos abusos Sexuales Contra niños Entre los municipios Con mayor incidencia De abusos sexuales Y explotación sexual infantil Están Campo de la Cruz Soledad Puerto Colombia Ponedera Candelaria Y Sabana Larga Estas cifras Son contundentes Año tras año Ellas demuestran En particular En la última década Que las víctimas Vulnerables Del abuso sexual infantil Son niñas Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad La psiquiatra Sandra San Juan Explica las consecuencias Que afronta Un niño abusado Aunque se sobrelleva Nunca Se supera el trauma Las consecuencias En los menores Abusados sexualmente Tal vez Nunca se superan Los traumas Las experiencias Y los sentimientos De culpa Afloran en los momentos De presión A lo largo De sus vidas Los menores De edad Abusados sexualmente Bien sean En una única ocasión O bien sea De manera persistente Genera una serie De secuelas Mentales En su conducta Este menor Va a tener siempre Una situación De acecho De amenaza Porque por el temor A volver a ser abusados Este menor Va a generar Unos sentimientos De abandono Porque él siente Que al develar La situación En la que él Se encuentra inmerso Abuso sexual Va a ser dejado Por su familia Va a ser desprotegido Aparecen sentimientos De ansiedad Establece unos patrones De conducta agresiva Existe una marcada Tendencia A la inclinación Al consumo De sustancias En Medio Oriente En Latinoamérica Y en la Costa Caribe Es normal Que mujeres menores Desde los 12 años Sean entregadas En matrimonio ¿Es esto Un abuso sexual? Si es una forma De abuso Si es una forma De abuso Porque deberíamos De manera Constitucional Elegir a nuestra pareja Saber con quien Vamos a estar Con quien queremos estar Pero una menor De edad Que aún No está completamente Desarrollada Físicamente Ni mentalmente Porque el lóbulo frontal Aún es inmaduro No puede ni planear acciones Ni tomar decisiones Ni ejecutar las acciones No puede decidir Si puede o no puede Tener sexo ¿Qué ocasión En un menor casarse O convivir En una relación Siendo un niño? Obviamente Como decía Freud Hay que pasar Por todas las etapas Para llegar a ser Un adulto íntegro Tú no le puedes poner O endilgar responsabilidades Que implica Una relación de pareja Porque no es solamente Una relación sexual Eso tiene Otros factores Que acompañan A una relación de pareja Que son el tema De la responsabilidad Para un menor De 12 13 años Pues la responsabilidad Más grande Es ir a la escuela Tener un buen rendimiento Académico Y cuidar de sus juguetes ¿Qué pasaría ahí? El incremento abrupto De abusos sexuales A menores en Colombia Y las cifras En el departamento Del Atlántico Mostrarían una crisis Mental a futuro Y una sociedad Sumida en crisis emocional Con personas De 20 o 30 años Menos tolerantes Inseguras Y con un niño Interior afectado Lo que los expertos Se preguntan Es ¿Han aumentado Los casos De abuso sexual? ¿O la gente Se atreve más A denunciar En estos momentos? Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Y vamos con más Información judicial Varias personas Capturadas En todo el país Dejó una ofensiva Contra la extorsión En operativos En conjunto De los diferentes Organismos del estado En la costa En particular Los allanamientos Se concentraron En cinco departamentos De esta manera Se llevó a cabo Una de las operaciones Más grandes En el país Contra la extorsión En centros Allanamientos En ocho capitales Y diez municipios La fiscalía El gaula militar Y la policía Capturaron A más de 281 personas Dedicadas a la extorsión El día de hoy Me corresponde Hacer efectivo Una orden de captura En su cuenta La número 28 Por el delito De extorsión En conciertos En la costa Los operativos Se concentraron En los departamentos De Córdoba Atlántico Magdalena Sucre Cesar Y Bolívar Donde fueron capturadas Varias personas Señaladas de pertenecer O colaborar A bandas criminales Que operan en el país Tenemos el caso De una banda delincuencial En el Magdalena Medio En el sur de Bolívar Que venía sembrando El terror La zozobra Y la preocupación De muchas personas Especialmente En la zona rural Donde además De algunos homicidios Y estas extorsiones Estaban cometiendo Desplazamiento forzado En la operación Denominada Aurora Se realizaron 251 allanamientos En los que fueron Incautados 203 teléfonos Cirulares 204 sin car 201 micromemorias 7 armas de fuego Vehículos Y motocicletas Que utilizaba La banda Para el cobro De las extorsiones No dejes pasar La oportunidad De tener tu casa propia Separa la tuya Con tan solo Un millón de pesos En Villa Olímpica Contamos con todo Lo que tu familia Necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Con salón social Parroquia católica Y un alto nivel De seguridad Gracias a Valorcom Contamos con la iluminación En el boulevard De la carrera 58 Villa Olímpica Kilómetro 3 Via Galapa Teléfono 382 3155 Y 314 782 0938 Tenemos más información El IDEAM Advirtió Que esta semana Se darán Esporádicas precipitaciones Las cuales se intensificarán A partir del lunes En todo el Caribe colombiano Al mismo tiempo Mantiene las alertas Por posibles aumentos En los niveles de los ríos Esta semana El Caribe colombiano Tendrá lluvias intermitentes Producto de bajas presiones En el centro y sur De la región Y por los vientos De alta presión Fenómeno que se intensificará A partir de mediados De mediados de este mes En el centro y sur Del departamento De Maltalena Sur del departamento De Atlántico Diversos sectores Del departamento De Bolívar Pero particularmente Sobre la zona Centro y sur En donde se prevén Lluvias Con actividad eléctrica La región Caribe La región Caribe En comparación con la Andina Tiene una sola temporada De lluvias Cuya aparición Se dará principalmente En las horas De la tarde Y noche Las precipitaciones Podrían provocar El aumento En los niveles De los ríos Que atraviesan El Caribe colombiano Por ello Están prendidas Las alertas Tenemos alerta Por todos los ríos Que descienden De la Sierra Nevada Centro Marta De los arroyos Que se pueden formar En la ciudad De Barranquilla Y también Tenemos Diversos Alertas Particularmente De color naranja Sobre el centro Y sur De los departamentos De Córdoba Sucre Y Bolívar De acuerdo con el IDEAM Las lluvias serán Permanentes En junio Cuando se intensifique El fenómeno En esta región Del país En otros temas Aunque Analtra Reporta una reducción De los atracos Las directivas De la asociación Que agrupa A los transportadores Advierte que la inseguridad Persiste Y que existe Un subregistro Porque muchos De los casos No son denunciados Este video Indicado por Las noticias Punto CO Muestra el momento En el que Miembros de la policía Conducen a un hombre Que pretendía Asaltar a los ocupantes Del bus Que cubre Una de las rutas En el norte de Barranquilla Cuando el vehículo Circulaba a la altura De la calle 80 Con carrera 43 El delincuente Desenfundó su arma E intimidó A los pasajeros Exigiéndole Que le entregara Sus pertenencias Sin contar Con que un grupo De pasajeros Que opuso resistencia Lo redujeron Hasta que dieron aviso A la policía Como este caso De anoche Se registran En promedio Tres a cuatro Asaltos diarios En Barranquilla Según ANALTRA La asociación Que agrupa El transporte Público colectivo Si bien Los hurtos Han reducido En un 30% Este flagelo Que pone en riesgo La vida de conductores Y pasajeros Aún persiste Para nosotros Esta situación Es complicada Porque siguen Los atracos Siguen Quitándole Las pertenencias A las personas Denunciaba también Que los estudiantes Que van a las universidades También le quitan Fumorrales Y pues lo meten En un conflicto O sea La situación Los dos puntos negros Que creo que tiene Barranquilla Es la inseguridad Y sobre todo La inseguridad En los buses Y la parte de la movilidad Que también está complicada Asegura el representante Del gremio de transportadores Que la falencia Está en la justicia Y la problemática Radica en la judicialización Se toma Al delincuente Se lleva a judicializar Y al día siguiente Está en las calles Y advirtió Que los puntos críticos En materia de inseguridad En Barranquilla Siguen siendo los mismos De hace cuatro años Los puntos críticos Siguen siendo iguales Siguen siendo los mismos La 17 Simón Bolívar El furosidente Corredor universitario El barrio El silencio El barrio San Felipe El barrio Los Andes Son puntos críticos A la problemática De conductores De transporte público También se suma La de los taxistas Quienes vienen siendo Víctimas de asaltos La noche anterior Las autoridades Frustraron un robo En el barrio Ciudad de Len Según el informe Preliminar Dos jóvenes De aproximadamente 17 años Abordaron un taxista Exigiendo el dinero Producido En medio del atraco Las autoridades Fueron alertadas Y al llegar al sitio Se presentó un intercambio De disparos En el que resultó herido Uno de los delincuentes Bien Y a esa hora Vamos con Ramón Meneses En Valledupar Quien se encuentra En el Palacio de Justicia En la audiencia De imputación de cargos Contra los implicados En el caso Del desfalco A colpensiones Ramón Muy buenas noches Compañero de las noticias En Barranquilla Muy buenas noches Los saludo Desde el sótano Del Palacio de Justicia De Valledupar Aquí a mis espaldas Se lleva a cabo La audiencia De imputación de cargos Y medidas de aseguramiento Contra los 10 implicados En el desfalco De colpensiones A esta hora El juez determina La decisión a tomar Para ver Si cumple lo que Le pide la fiscalía De mandarlos a un centro carcelario O se les concede La detención domiciliaria El dato será mañana Pues según Hemos tenido conocimiento Esta audiencia Será aplazada hoy Y continuará mañana Esta es la información De último momento Desde el Palacio de Justicia De Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Gracias Ramón Por la información Y la ministra de Educación Janet Yija Aseguró que su cartera Mantiene los ojos En la Universidad Autónoma Del Caribe De la cual Señala Puede tener viabilidad A través de una reforma Estatutaria La ministra de Educación Janet Yija Plantea mejorar La gobernabilidad En la Universidad Autónoma Del Caribe La cual permitirá Según ella Mejorar la calidad De la educación Estamos en la tarea De hacer una recuperación Muy importante Tenemos un plan Que va de aquí a diciembre En el que esperamos Recoger los flujos De recursos necesarios Para ponernos al día Esa es la tarea En la que estamos concentrados Pero por supuesto También hay unos temas Que van más allá Toda la revisión Del tema administrativo De la universidad Como está funcionando Todo el tema académico También es producto De revisiones De trabajo fuerte De la universidad En febrero En febrero Los docentes Del alma mater Permanecieron por más De 15 días En paro Por el no pago De sus mesadas Lo que llamó La atención De las autoridades Entre ellas El Ministerio de Educación Y la Fiscalía Esta última Abrió investigación Por presuntas irregularidades En el manejo Administrativo Y financiero Que salpicó Al ex rector Rancés Vargas Investigado Por la Procuraduría No obstante La encargada De la cartera De educación Aseguró Que en las elecciones De consejo directivo Que se llevarán a cabo Este 17 de abril Habrá transparencia La autoridad universitaria Siempre tiene que primar Para estar El Ministerio de Educación Observando Y vigilando De que todo esto funcione Como debe funcionar Asimismo señaló Que la universidad Puede ser viable Si Con un plan académico Con el acompañamiento Del Ministerio de Educación Y con las medidas Presentativas Y de vigilancia especial Empezamos a lograr Una regularización financiera La universidad Puede llegar a Indicó además Que ningún miembro De su familia Tiene vínculo Con el Centro De Educación Superior Hola Muy buenas noches Bienvenidos a la Información Deportiva A Junior Se le vio otra actitud Anoche Ante Santa Fe ¿Será que le habrán Hecho la rosca A Alexis Mendoza? Veamos la información Junior de Barranquilla Empató el día de ayer En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez Ante el Independiente Santa Fe En compromiso válido A la fecha 14 Del Torneo Apertura Colombiano Lo cual Deja a los tiburones En la tercera casilla Con 24 unidades Pero lo realmente importante Es la forma Como el equipo Se compenetró Y jugó el día de ayer Con mucha intensidad Inteligencia Y ambición Fueron al frente de ataque En busca de los tres puntos Que aunque al final No se consiguieron Se generó un interrogante Hubo rosca De los jugadores Contra Alexis Mendoza Pues la actitud Que se vio reflejada En la cancha Ante un gran rival No fue la misma Que se vio En la gran mayoría De los 19 partidos Disputados En los cuales Dirigió el entrenador Barranquillero Alexis es muy buen técnico Un excelente técnico El problema No es del técnico El problema Es de jugadores Jugadores Que tiene que Ojalá come saña Pues los mete en cintura Y el que quiera jugar Que se muestre Que se entregue El que no Pues que se vaya Es la percepción Que tiene el hincha Barranquillero Lo que tenemos nosotros Los junioristas Cierto Además de unas Decisiones inacertadas Que tuvo el técnico Alexis Pues también hubo Ese otro detalle Que a mi parecer Si hubo algo De complot Entre los jugadores Y se pudo haber dado Lo que se llama Una rosca Entre ellos Ahora se espera Que el equipo Logre una mejoría Y en la octava etapa De Julio come saña Llegue la tan anhelada Octava estrella Las artes marciales mixtas Se siguen tomando Barranquilla Mañana Se realizarán Siete peleas Aquí está el informe Las artes marciales mixtas Se toman Barranquilla Una vez más La disciplina deportiva Que reúne técnicas Provenientes de varias Artes marciales Tradicionales Y modernas Presentan mañana En su edición Número 24 Un total de siete peleas Con presencia internacional Destacando la pelea Del local Alejandro El Pitbull A Bomohor Por otra parte Será la primera vez Que en nuestro país Se dé una confrontación Profesional de Muay Thai La cual Será entre la peruana Malú Casas Y la retadora Eli Martínez El Muay Thai Es un arte marcial Tailandés Nace Por el Muay Boran El Muay Boran Es el arte de la guerra Que después Se sacan algunas cosas Para poder hacerlo Hacerlo a nivel competitivo Y nace el Muay Thai Fue un poquito difícil Conseguir a gente Que practique Muay Thai Acá Sobre todo mujeres Pero al final Fue ella la que aceptó Y acá estoy No quiero nada Con Malú Se ve que pega duro Hermoso momento Vive la selección Colombia femenina En la Copa América De Chile Además Tenemos goleadora Imparable y bárbaro Solo así se puede describir El momento actual De la selección Colombia femenina Que disputa La Copa América En la región De Coquimbo Chile Donde las dirigidas Por Nelson Abadía Barrieron a sus rivales Del grupo A Y cosecharon 10 puntos Producto de las victorias Ante Perú Paraguay Y Uruguay Todas por goleada Además del duro empate Ante las locales Marcando 16 goles Y solo recibiendo 2 Para una efectividad Del 83% Pero no es todo Pues el combinado patrio También cuenta con la hasta ahora Goleadora Y mejor jugadora Del torneo Se trata de María Catalina Usme Pineda La nacida en Marinilla Antioquia Ha perforado las porterías Contrarias en nueve ocasiones Además de otorgar Cinco asistencias En los cuatro compromisos Disputados en el estadio La Portada Ahora Colombia Que ya obtuvo un tiquete A los Juegos Panamericanos De Perú 2019 Descansa en la última fecha Y espera conocer A sus rivales Del cuadrangular final En el cual Se entregarán dos cupos A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Y tres a la Copa Mundial De Francia 2019 Muy buenas noches Y bienvenidos Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Y ya faltan Muy pocas horas Para el lanzamiento Del sencillo Me Encantas Del cantante barranquillero Christopher Solo falta un día Para el lanzamiento oficial De Me Encantas La nueva canción Del artista urbano Christopher Una combinación De amor y ritmo Para disfrutar Hoy les presentamos El top 3 De los videos Más vistos De lo que va Desde 2018 En lo que va del 2018 Muchos videos Han sido tendencia Hoy tenemos El top 3 De los más vistos Hasta el momento En tercer lugar Tenemos la canción X Y Nicky Yang Junto a J Balvin Con más de 471 mil millones de vistas En el segundo lugar Tenemos la canción El farsante Remis De Ozuna Junto a Romeo Santos Con más de 552 mil millones de vistas En primer lugar Tenemos la canción Dura De Daddy Yankee Con más de 614 mil millones de vistas El cine colombiano Triunfa en Panamá Con el largometraje Matar a Jesús El cine colombiano Brilla en Panamá En la séptima edición Del Festival Internacional De Cine Panameño Matar a Jesús Se consolida Con el mejor largometraje Dirigida por Laura Mora Y protagonizada por los actores Natasha Jaramillo Y Giovanni Rodríguez A la señora dispararon Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento Gracias por elegir Nuestro compromiso Con la verdad Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!